En el marco del Plan Ayacucho, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en el desarrollo de una operación ofensiva, logramos la localización del Centro de Entrenamiento y Área Base del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Décima y 28, que delinquen en el departamento de Arauca. En esta operación contundente fueron neutralizados siete integrantes de esta estructura, decomisados más de 13 fusiles, 12.500 cartuchos y abundante material de intendencia y de comunicaciones vital para futuras operaciones. Asimismo, se logró la destrucción en forma controlada de más de 2.5 toneladas de artefactos explosivos y 521 minas antipersonales que iban a ser instaladas en forma indiscriminada por este grupo armado organizado en el campo araucano. De no haber sido localizado y destruido este centro de entrenamiento de terroristas y fabricación de artefactos explosivos en el departamento de Arauca, nuestros campesinos, los niños, las niñas, los animales y la fuerza pública estarían en inminente peligro de ser afectados por estos artefactos explosivos. La fuerza pública ratifica su compromiso de atacar todos los grupos armados organizados que quieran hacerle daño al pueblo colombiano y de esta forma lograr la paz total que requiere este hermoso departamento. ¡Gracias!